El Comité Directivo Municipal del PAN en Guadalajara solicitó expulsar de sus filas al exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, a quien acusan de traidor por promover el voto a favor de Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de esa ciudad. Fueron los candidatos panistas a diputados locales encabezados por Carlos Arias del Distrito 12, quienes el 12 de mayo pasado presentaron la petición por escrito, misma que sostiene que González Márquez solicitó a través de su equipo de colaboradores apoyar al candidato emesista. Juan Pablo Colín, secretario general del PAN Guadalajara, señaló que durante los recorridos de campaña de los candidatos fueron notificados por las personas que lo recibían que colaboradores de González Márquez se presentaban para pedir abiertamente el voto por Alfaro. Hoy se configura ya de manera más evidente el apoyo de ese equipo del señor Emilio González. El hecho es que ya están registrados como candidatos, están en campaña, están en fotografías, están en audios donde han apoyado al señor Enrique Alfaro hasta este momento. Aunque en la instancia municipal ya se formalizó la petición, es necesario que la decisión sea procesada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Blanqueazul. Sin embargo, Jorge Sáncerrada, presidente del PAN Guadalajara, ya retiró la fotografía de Emilio González de sus oficinas. Hoy el exgobernador sigue siendo panista. En la petición de expulsarlo, no ha llegado a las oficinas del PAN Nacional. Así lo confirmó para todo personal Eduardo Aguilar Sierra, coordinador general jurídico del partido. Los estatutos del Partido Acción Nacional son muy claros a partir del artículo 123 en establecer cuáles son las únicas posibilidades para poder expulsar a militantes. Solamente hay tres instancias en el partido que lo pueden hacer. Son la Comisión de Orden del Consejo Estatal del PAN en Jalisco, la Comisión de Orden del Consejo Nacional y también la Comisión Permanente Estatal del PAN en el Estado de Jalisco. Hasta este momento ninguna de esas tres autoridades ha acordado la expulsión de Emilio González Márquez. El abogado aclaró que en el momento que llegue la solicitud se tendrá que analizar con todas las pruebas ofrecidas por el comité, proceso que tardaría al menos 40 días y en el que el exgobernador tendría derecho a audiencia. Ayer Emilio González envió una carta a Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, en la que se dice extrañado por la decisión del Comité de Guadalajara y le asegura que es panista y que apoya a Acción Nacional. Sin embargo, sobre sus nexos con el candidato Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano, no dice absolutamente nada. Por su parte, Alfaro sí negó rotundamente tener alguna alianza con Emilio González. Enrique Alfaro Ramírez fue postulado en 2012 por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Y de acuerdo con lo denunciado por los candidatos locales, desde esa fecha recibía el apoyo de Emilio González. Aquella vez Enrique Alfaro también se deslindó de los panistas. Desde que fui presidente municipal de Tlajomulco, construí con el gobernador una relación de respeto y de cooperación. Sin su apoyo no hubiéramos podido sacar adelante muchos de los proyectos que hoy le han cambiado la vida a la gente de Tlajomulco. Con el gobernador me une y me unirá una relación de respeto y de trabajo coordinado. Y a partir de ese momento se pretendió construir toda una teoría de una alianza macabra. Quisieron construir también una serie de conclusiones respecto a que había una relación de carácter político. Trascendió que como el pan había caído en las encuestas, Emilio González decidió retirar su apoyo y dárselo a Enrique Alfaro. Además, también hace tres años, el hijo de Emilio González, Jesús González, así como su amigo Alejandro Hermosillo González, entonces director del Instituto Jalisciense de la Juventud, crearon el Grupo Juvenil La Cantera para hacer proselitismo político. Unos meses después, dicho grupo dejó de participar en actos panistas para realizar actividades políticas a favor de Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro, a través de una organización denominada Altavoz. Hoy Alejandro Hermosillo es candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano por el Distrito 8.